El gobierno colombiano y FARC-EP informaron que después de dos días de trabajo en Cartagena, hicieron seguimiento y evaluación de los primeros 100 días de la implementación del Acuerdo de Paz, donde acordaron mantener el cronograma para la entrega de las armas y la conversión del grupo insurgente en partido político. Las partes se comprometieron a mantener y acelerar el cronograma de la dejación de armas y de las personas que empezarán la capacitación para ser parte de la Unidad Nacional de Protección. Para la fase de reincorporación, se realizó una revisión de los programas y se definió la oferta institucional y de proyectos productivos para los hombres y mujeres de las FARC-EP, con el fin de brindar seguridad socioeconómica, una vez que termine su tránsito a la legalidad. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.